Buenas tardes con todos. Bienvenidos, empezamos la sesión. Como saben, hoy tenemos a nuestro amigo, distinguido, doctor Rubén Ugarteche, vía corta. El tema es puntuales fundamentos del derecho de la competencia en el Perú. Y eso va a abarcar una serie de aspectos, incluido también algo de competencia desleal. Nos va a exponer el doctor Ugarteche, un caso muy famoso y que realmente es emblemático en el tema de competencia. A modo que vamos avanzando, les toca hacer unos anuncios importantes, que he recibido noticias de la OMPI. Y hay una beca para Cartagena, pero es para jueces. Hay un encuentro de jueces y fiscales en Cartagena, en noviembre. Así que ya luego les anuncio. Bueno, entonces para no demorar más, quiero también saludar la atención de las Cortes de Moquegua, Apurima, Pasco, Amazonas, Huancavelica, Ucayali, La Libertad e Ica. Gracias por conectarse con nosotros y para que también sean partícipes de todos estos importantes avisos que se les va a dar. Entonces, si no esperamos, les vamos a leer el resumen de la hoja de vida del doctor Ugarteche. El doctor Rubén Ugarteche Villacorta es abogado con mención de sobresaliente por la Universidad de Lima y maestría en propiedad intelectual por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con 18 años de experiencia en la gestión pública y más de 26 años de experiencia en el estudio y defensa de la propiedad intelectual, se ha desempeñado 12 años como jefe de la Oficina Nacional de Derechos de Autor del Perú. Ha participado en la fundación y organización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, siendo el responsable de la redacción del Decreto Legislativo número 822, Ley de Derecho de Autor y Coautor de la Decisión Andina 351. Participó en los comités de expertos y en la Conferencia Diplomática de 1996 requeridos para los tratados de la OMPI sobre la propiedad intelectual en la Internet. El profesor Ugarteche es experto en derecho de autor ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y consultor de diversas organizaciones de autores, artistas y productores nacionales e internacionales. Ha sido miembro del Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual para la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en representación del Ministerio de Justicia, socio honorario del APDAIC. Asimismo, es miembro de honor del Foro Iberoamericano de las Artes. Ha sido delegado regional para América Latina de la FILAIE. Es colaborador de la página de opinión del diario El Comercio. Asimismo, es autor de más de un centenar de artículos en diarios y revistas especializadas. Ejerce desde hace 21 años la docencia universitaria en propiedad intelectual, derecho a la competencia y derecho del consumidor. Sin más preámbulo, entonces damos inicio a la disertación del doctor Rubén Ugarteche, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. En realidad, la presentación creo que está además porque ya nos conocemos desde el año pasado, que venimos acompañándolos al doctor Binatea y a ustedes en estas jornadas de propiedad intelectual y de competencia. Hoy voy a hacerlas a veces no tanto de especialista en propiedad intelectual, sino en mi otra especialidad que es el derecho a la competencia, que enseño ya hace 10 años en algunas universidades. He querido justamente hacer un resumen, no pretendo en estos 45 minutos, a una hora máximo, hacer todo el curso de derecho a la competencia que he dictado en un semestre, pero sí hacer una visión general y rápida de las principales instituciones, los fundamentos del derecho a la competencia, para terminar explicando un poco algunos casos, un caso emblemático, que fue el caso de la evolución en el tema del mercado del pollo. Antes de comenzar con la exposición, es importante que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es la constitución económica del Perú? plasmada en la constitución del año 93, y que está desarrollada en toda la constitución. Y también si realmente estamos en una economía social del mercado, pero si vivimos en una economía social del mercado realmente, si es que hay realmente una competencia. Evidentemente vamos a llegar a la conclusión de que en el Perú no existe un mercado realmente competitivo, porque la mayoría de los mercados son altamente concentrados, o son monopólicos, o en el mejor de los casos son oligopólicos, o monopsómicos, u oligopsómicos, que es un monopolio al revés, o un oligopólico al revés. Cualquier mercado que se nos venga a la mente, basta un ligero análisis para llegar a esa conclusión. Entonces, el mercado de la leche, por ejemplo, productos básicos, ¿es competitivo o no es competitivo? ¿Qué tipo de mercado es? Bueno, es un mercado oligopsómico, donde son pocos los que compran, y muchos los que venden. ¿Quiénes venden la leche? Pues los dueños de la vaca. ¿Quién compra? ¿Quién fija el precio? Normalmente cuando uno vende, normalmente uno dirá que se pone de acuerdo entre el comprador y el vendedor, o por último, el vendedor. En este caso, quien fija el precio de la leche es el comprador, la leche, la empresa Gloria y un par de empresas más. Igual pasa con el mercado del pan. Ustedes dirán, no, pero en el mercado del pan hay muchísimas panaderías, hay pan de panería, pan de molde, pero ¿cuál es el insumo principal del pan? El trigo. ¿Cuántas molineras hay en el Perú? Y el trigo importado no es el que sustituye. Y así, en el mercado de los combustibles, ni qué decir. En el mercado de... Como les decía, existe una agencia de competencia en el Perú, que es Indecopi. Indecopi no es organismo regulador, aunque algunos funcionarios de Indecopi, amigos, colegas, creen que son organismos reguladores. Siempre digo que el organismo regulador está enfrente, en el caso de Indecopi o Ciptel. Ellos no son organismos reguladores, no regula precios. A veces se dice en la prensa, ¿qué hace el Indecopi frente a que ha subido? En Semana Santa subió el precio del pescado, ¿qué hace el Indecopi? Los transportistas aprovechan, han subido los precios. Es que es lógico. Es lógico que a mayor demanda, pues el precio se incrementa. Lo raro sería que no subiera el precio en los feriados largos. Y muchas veces las principales ventas se hacen en esas fechas. Las flores, el Día de la Madre, el Día de los Muertos, el Día de San Valentín, y después ya bajan de precio. Es un comportamiento normal, digamos. Pero el objetivo de las políticas de competencia, cuando existen políticas de competencia, es que existan mercados eficientes. Y la eficiencia se mide, no porque las cosas estén mal o bien, sino se mide en términos de bienestar. Y para eso se utiliza también lo que se llama una situación pareto-eficiente, el óptimo de pareto. Un movimiento de una situación a otra, constituye una mejora del bienestar social, si no se reduce el bienestar individual, y si al menos mejora la situación de un individuo. Criterio que se funda en que el individuo es el mejor juez de su propio bienestar, y que el bienestar de la sociedad va a depender del bienestar de los individuos que lo componen. Es así como se llega a un óptimo de pareto, una situación pareto-eficiente. Cuando el bienestar de un individuo no puede aumentar sin disminuir el bienestar de otros miembros de la sociedad. Es decir, cuando ya no es posible asignar una unidad a alguien sin que se disminuya a la de otro. Ahí hemos llegado al nivel máximo de eficiencia y bienestar. En realidad, el comportamiento de los mercados es muy dinámico. Una situación de competencia perfecta quiere decir que en un mercado determinado que se mide según el ámbito geográfico y el producto que se trate, existen muchas empresas compitiendo, vendiéndose, para captar a los compradores de acá. Los vendedores de acá quieren captar a los compradores de acá. Y entre ellos producen los mismos bienes, los proveedores o servicios. Bienes perfectamente sustitutos, idénticos. Y van a captar a este mercado, que pongamos de 10 millones de usuarios, y en la medida que cada empresa de acá capta al consumidor de acá, es una unidad menos que otro competidor ha dejado de vender. Ahí hay un daño concurrencial, lícito. Es decir, la pérdida que ha sufrido de ese cliente potencial que tenía, porque le ganó la otra empresa. Y así funcionan los mercados. Llega un momento en que, por eficiencia, van desapareciendo las otras empresas competidoras, porque no pueden. Ya sea que se absorben o salen del mercado. Y se van concentrando y va al final, donde habían muchas empresas, terminan siendo 10, 5, 3, 2, 1. Y que se forman un monopolio. Y otra vez vuelve todo a comenzar. Porque si hay una sola empresa ofreciendo servicio a todo ese mercado, es atractivo que entren otras empresas para también competir. Y así funciona la dinámica del mercado. En la medida que no exista ninguna traba para que entren empresas nuevas, que no haya trabas para salir, que no exista asimetría informativa con los consumidores, que todo funcione, como se dice, de maravilla. Pero lamentablemente, eso solo funciona en la teoría. La competencia perfecta no existe en la práctica. Porque siempre hay deficiencias en los mercados, hay lo que se llaman externalidades, bienes públicos, hay monopolios. Inclusive, eso hay lo que se llama el monopolio natural. Cuando es mucho más eficiente que existe una sola empresa que dé el servicio. Por ejemplo, el ferrocarril, pues, al centro, no puede haber dos líneas de ferrocarril. Puede haber una competencia dentro de la misma vía. O dos aeropuertos internacionales de Jorge Chávez. O dos plantas de tratamiento de agua. Es decir, es complicado que haya competencia y es más eficiente que exista una sola. La competencia, pues, es libre, donde cualquier puede competir con otros sujetos económicos para realizar negocios con sus contrapartes dentro de un mercado determinado. Cada uno debe tener la posibilidad de acceder a un mercado determinado. El mercado debe ser abierto en modo tal que cada potencial vendedor o adquiriente tenga acceso y pueda incrementarse el número de aquellos que ya operan en el mercado. El bienestar del consumidor es maximizado en condiciones de competencia perfecta. Bajo competencia perfecta, los recursos económicos son asignados a los bienes y servicios en las dimensiones precisas en que los consumidores los desean. En la medida que dichos deseos son expresados a través del precio que los consumidores pretenden pagar en el mercado. El precio es el que determina la existencia de los bienes. Esto es denominado como eficiencia en asignación de recursos. La competencia perfecta permite que los bienes y servicios sean producidos al mínimo costo posible. Lo que va a significar que la sociedad invierta la menor parte posible de su riqueza en lo que produce. A esto se llama eficiencia productiva. La competencia perfecta es una aspiración, un ideal, pues implica la asignación de recursos y eficiencia productiva máxima. Competencia perfecta significa que en cada mercado particular haya un gran número de compradores y vendedores, todos produciendo cosas idénticas u homogéneas. Que los consumidores tienen una información completa sobre las condiciones del mercado. Que los recursos pueden fluir libremente de una a otra área de la actividad económica. Que no hay barreras a la entrada al mercado que impidan la aparición de más competencia. Que no hay barreras de salida que impidan a las empresas que lo desean salir de la actividad. Entre la competencia perfecta y el monopolio hay, por cierto, puntos intermedios. La mayoría de las empresas venderán productos que son ligeramente diferentes a los de sus empresas rivales. O contarán con algún grado de lealtad de sus consumidores. Lo que significa que una elevación del precio, pues no significa necesariamente una pérdida masiva de actividad del negocio. En tal sentido, se dice que existe una competencia monopólica. Es decir, que por un lado, un producto goza de cierto poder monopólico en relación con los productos de otros. Y por otro lado, que la lealtad del consumidor a una marca, pues no es infinita. Y que este se irá por la marca de la competencia si los precios crecen demasiado. Además, es poco probable que el consumidor tenga toda la información del mercado. Un empresario incurre en dos tipos de competencia ilícita. La competencia ilícita se divide en la doctrina en dos tipos. La llamada competencia prohibida y la competencia desleal. La competencia prohibida se presenta cuando por ley o por contrato, se prohíbe a todos los sujetos, o a varios, o a uno solo, el ejercicio de determinada actividad económica. En este caso, nos encontramos ante sujetos a los que se les niega el derecho de competir. Por otro lado, también nos hallamos frente a una competencia ilícita, pues, en el caso de la competencia desleal, como decíamos. La cual se presenta cuando, permitiéndose el ejercicio del derecho a explotar determinada actividad económica, se prohíbe, sin embargo, que tal competencia se realice, infringiendo un mínimo deber de corrección frente a los competidores. Presupone que se prohíben las formas defectuosas o incorrectas del ejercicio de aquel derecho. Estamos frente a un ilícito objetivo, donde no interesa la voluntad del sujeto. Hay una actividad concurrencial de la que hay que abstenerlo. Es un poco las diferencias entre la competencia prohibida y la competencia desleal, ambos competencias ilícitas. Porque muchas veces se confunden los términos. A veces dicen que el pirata es una competencia desleal con el que vende productos originales, o el contrabandista, y en realidad no es competencia desleal, es competencia prohibida, porque está vendiendo productos ilícitos. Bueno, vamos a pasar rápidamente a unas exposiciones por PowerPoint, para poder que ustedes se den una idea, aunque hemos tenido ya presentaciones de amigos que también han tocado temas vinculados a la competencia, pero creo que era necesario. En todo caso, disculpen la manía de siempre querer dar más información. Diceníamos qué es la economía, ¿no? Recordando un poco las clases del colegio. Es el estudio, pues, de la manera en que las sociedades, ¿no? En que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los individuos de manera eficiente. Y todas estas presentaciones se las van a pasar por correo electrónico. Hay tres preguntas básicas siempre en la economía, ¿no? Es decir, qué bienes se producen y en qué cantidades, cómo se producen los bienes y para qué se producen. Y usualmente se conocen tres sistemas económicos, ¿no? La economía centralmente planificada o dirigida, las economías de mercado y economías mixtas. Vamos a ver en cuál... Y aquí, en realidad, más que clases de economía, es clases de historia. Cómo era el Estado antes de los 90. Cómo se comporta la economía centralmente planificada o dirigida. Cómo se comporta el Estado y frente al comportamiento de una economía de mercado. El Estado de una economía dirigida es un agente económico más, ¿no? Es más, es el agente económico importante. Mientras que en la economía de mercado, el rol del Estado es ser un promotor, promotor de las inversiones, promotor de la competencia. El Estado de una economía dirigida es un Estado grande y burocrático. Recuerden que antes el Estado tenía todo tipo de bienes. Es un Estado controlista de precios, de bienes, de servicios, qué producir, qué calidad, normas técnicas obligatorias, subsidios, ¿no? La moneda no tiene mayor valor. El Estado es productor, es proteccionista, ¿no? Están los empresarios mercantilistas. Además, el Estado importa, ¿no? Recordamos lo de ENSI, ¿no? Es deliberante. El Estado decide qué se debe vender, qué se debe producir y qué se debe importar, ¿no? Y le dice a los particulares qué cosas es lo que tienen que vender y qué cosas no deben vender. Qué bienes deben tener y qué bienes no deben tener. El Estado papá. En cambio, en la economía de mercado decimos que el Estado es promotor, generador de incentivos para tener más inversiones, para promover competencias. Es un Estado dinámico. Tiene un rol subsidiario que muchas veces se olvida. Ahí querían, pues, jugar a un Repsol, ¿no? Y cómo cayó la aprobación presidencial con ese tema. Las concesiones. No quiere decir que las empresas del Estado sean necesariamente malas, ¿no? Todo va a depender de la gestión. El Estado en una economía de mercado, pues, no es burocrático y es orientado a la eficiencia, en términos paretianos, es decir, al bienestar. ¿Cómo se comportan las empresas? Igual, ¿no? En una economía dirigida y en una economía de mercado. En una economía dirigida, pues, las empresas son mercantilistas, ¿no? Como decíamos, tienen una oferta limitada. Antes, decir Made in Perú era decir cualquier cosa, ¿no? Felizmente, ahora sí estamos orgullosos de los productos peruanos. Las empresas son independientes del Estado, de lo que el Estado va a hacer o no hacer. Igual, en una economía de mercado, en cambio, las empresas son competitivas, son orientadas al cliente, el cliente es el rey, el consumidor es el rey, hay estándares de calidad, son descentralizadas, imaginativas, innovadoras, inversoras. ¿No? Y siempre tienen, pensando en un valor agregado al producto. Los consumidores en una economía dirigida, ¿qué es lo que son? Pasivos, desinformados, mal incentivados, sin opciones, no hay un interés por un organismo rector de los consumidores. En cambio, en una economía de mercado, el consumidor tiene un rol activo, ya sea de manera personal o a través de asociaciones, como ASPEC, por ejemplo, aquí en el Perú, y otras más. Las empresas conocen sus derechos, o buscan conocer sus derechos, son exigentes, reclaman, está el hilo reclamaciones, y son los que definen el éxito de las empresas, de las firmas. ¿Dónde estamos? Creo que ni un extremo ni otro, ¿no? Tal vez una parte mixta. ¿Hacia dónde vamos? Queremos llegar hacia un Estado donde realmente el ciudadano sea el más importante. La competencia que busca, pues, intenta conseguir algo que otros también desean. No pasa por el número de empresas, sino por la estructura de los mercados, el comportamiento de los ejemplos económicos. Es decir, no importa tanto que existan un montón de empresas, y no necesariamente va a ser un mercado competitivo, porque puede ser un mercado altamente concentrado en relación con las cuotas que tienen esas empresas que están en ese mercado. El resultado que se busca, pues, es la eficiencia en términos paretianos en cuanto a la asignación de recursos. Bueno, aquí no se nota mucho, se había que aumentar, porque es ahí el hume, ¿no? Donde le dice, si mal no recuerdo, el autor Terreviento, que le recomienda la lectura de un libro, y sobre cómo coludirse. Espero no se puede dar cuenta para que lo lean ellos. Pero bueno, es una caricatura, sí. Le dice, ¿qué libro debe leer? Dice, ¿qué libro está leyendo? Una entrevista al doctor Terreviento, dueño del poderoso grupo Terreviento. ¿Cuál es? Libre de mercado y libertad de elección. Dice, el libro es sobre colusión de precios. Bueno, no se llega a leer la verdad. Indicopi. Ya dijimos que no es un organismo regulador, a pesar que algunos creen eso, que les quieren decir a veces a las empresas o a los particulares qué bienes deben tener, qué bienes no deben tener, qué deben hacer, qué no deben hacer, a qué precios deben vender y a qué precios no deben vender. Si Indicopi debe o no controlar precios, el Indicopi solo controla conductas, no regula estructuras de mercado, tampoco conductas explotativas, es decir, precios altos. Es la agencia estatal, promotora de la leal competencia, es un organismo regulador, promueve las reglas del mercado y pondera, para bien o para mal, el control ex post para reducir los costos de transacción. Porque esa era la labor del Estado, reducir los costos de transacción. Siempre ha sido así, desde la época de Roma. Los registros públicos, recuerdo cuando yo era director de registros públicos, decían garantizar la seguridad jurídica, falso, eso serán los magistrados, pero un registrador no garantiza la seguridad jurídica. Esa no es la misión del registrador. La misión del registrador, yo les decía, es reducir los costos de transacción. Desde la época de Roma, cuando a una casa se le ponía un gravamen, ¿cómo se hacía en Roma Antigua? Se ponía una piedra encima de la casa. ¿Por qué? Porque gravada es piedra, y de esa manera sobre esa casa pesaba un gravamen, una piedra. Y se sabía que estaba hipotecada. Hoy en día, a nadie se le ocurre poner una piedra encima de un techo de una casa para decir que estaba hipotecada. Si quiere comprar una casa, pues verá en el registro si es que esa casa está hipotecada. Y ahora me ahorro yo los costos de averiguar quién es el dueño y si tiene algún gravamen o no. O sea, la misión del registro es esa. Reducir los costos a los ciudadanos. Y en general, del Estado es esa. Funciones claves hoy en día del INDECOPI, según el decreto adjetivo 163, que es la ley que se dio con motivo del Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos. Bueno, vigilar la iniciativa privada, defender la competencia, proteger el crédito, corregir distorsiones que afecten el comercio, conducir el sistema concursal, administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual. Hay una serie de áreas que se ocupan órganos funcionales, comisiones, en materia de competencia, en materia de propiedad intelectual, las comisiones, la dimisión de barreras burocráticas, la defensa de libre competencia, la defiscalización de la competencia es leal, la defiscalización de dumping y subsidios, la defensa del consumidor, la de procesamientos concursales y la de normalización y defiscalización de barreras. Y en el área de propiedad intelectual, pues la de signos adjetivos, las dimensiones y la de derecho de autor, con un tribunal, con algunas salas que ven temas de competencia, derecho del consumidor y de propiedad intelectual. Esto vamos a pasar. Son ya las, en particular, por favor, vamos a la, la uno, la uno, estamos en la cero. Bueno, entonces veíamos en antes que la economía, pues es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan, ¿no?, de mejor manera los recursos escasos, ¿no?, para producir, pues, mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos, ¿no?, y para eso está la micro y la macroeconomía. Las ideas claves siempre son la escasez, ¿no?, tenemos bienes escasos, la eficiencia, ¿no?, la economía, pues, produce eficientemente cuando no puede producir una cantidad mayor de un bien sin producir una menor de cualquier otro. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la organización económica? Pues, ¿qué bienes se producen? ¿En qué cantidades? ¿Cómo se producen los bienes? ¿Y para quién se producen esos bienes? Y como decíamos anteriormente, ¿no?, economías de mercado, economías dirigidas y economías mixtas. ¿No? Y los factores de producción, pues, tierra, capital y trabajo, ¿no? Y, bueno, la frontera de posibilidades de producción, el mercado, el mercado, ¿no?, no es el mercado de abastos, ¿no?, es el espacio, es el mecanismo por el cual, pues, compradores y vendedores de un bien o servicio van a determinar conjuntamente su precio y la cantidad, ¿no? Todo bien tiene un precio y se transmite una señal al consumidor y al productor, ¿no? Lo que Adán Smith, pues, llamaba la mano invisible, ¿no? La que te dice qué bienes, cuántos bienes requieren, si el precio baja, ¿no?, quiere decir que hay demasiado stock, y si el precio sube es porque hay menos stock, ¿no es cierto? siempre te dice cuánto se debe producir. Los mercados, pues, resuelven los tres problemas de organización económica a través del equilibrio de la oferta y de la demanda. De esa forma se equilibran dentro del mercado, pues, los compradores y los vendedores. La mano invisible, como decíamos, ¿no?, recordando a Adán Smith, todo individuo racional busca su beneficio personal, para ello es dirigido por esa mano invisible con el objeto de lograr lo mejor para todos, ¿no? Eso lo decía Adán Smith. En condiciones de competencia perfecta, los mercados extraen de los recursos existentes el mayor número de bienes y servicios útiles. Y hemos dicho que la competencia perfecta solamente se da en la teoría, ¿no? Las características, pues, de las economías de mercado en términos de comercio es que hay una especialización y una división del trabajo, el dinero es el medio de pago que va a facilitar el intercambio, y el capital generalmente es de propiedad privada, ¿no? Los individuos se van a beneficiar de su renta, con ciertos límites, por cierto. ¿Cuál es la función del Estado de una economía de mercado? El rol del Estado, ¿no? Por lo pronto corregir las fallas que presenten esos mercados, es decir, los monopolios, las externalidades y los bienes públicos. ¿Cómo los corrige? ¿Combatiéndolos o fomentando la competencia? Ahí es la pregunta. en Perú el régimen constitucional no prohíbe la constitución actual, no prohíbe como sabemos las concentraciones, ¿no? Es más, son totalmente libres, los monopolios o los oligopolios son libres y al revés, los monopsomios o oligopsomios. Lo que se prohíbe es el abuso de la posición de dominio, ¿no? no se incurra en prácticas prohibidas. En cambio, y es más, cuando hay un tema de abuso de posición de dominio, vamos a verlo muy rápidamente también, si el tiempo no lo permite, la regla de la razón, ¿no? O la regla per se, un poco la influencia europea y la influencia norteamericana. Pues, implementar programas públicos que fomenten la equidad a alcanzar el crecimiento y la estabilidad macroeconómica a través de los impuestos, el gasto público y la regulación monetaria. Son algunas de las principales funciones de un Estado en una economía de mercado. Bueno, acá hay algunos conceptos básicos, ¿no? La curva de demanda, la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo, ¿no? Y todo además es constante, la ley de la demanda decreciente. ¿Cuáles son los factores que influyen en la variación de la demanda? Bueno, sabemos que es la renta media del consumidor, el tamaño del mercado, los precios de los bienes sustitutos y las preferencias de los consumidores, entre otros. Hablamos de curva de la oferta en la relación que existe entre el precio del mercado y la cantidad de productos que están dispuestos a producir y vender. ¿Cuáles son los factores que influyen en la variación de la oferta? Pues el costo de producción de los bienes, la tecnología, el precio de los factores, el precio de los bienes sustitutos y las políticas de gobierno. Y el equilibrio de la oferta y la demanda es cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida y los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda alteran pues al precio y la cantidad del equilibrio. Bueno, esto vamos a pasar un poco para no confundirlos en tener los juegos Nash. Siempre está el dilema entre monopolización o competencia. La mano dura del Estado versus la mano invisible. ¿Dejar que el mercado se arregle por sí solo? Sí, claro. Si es que no hay intromisiones de ningún tipo. Si es que hay no hay asimetría informativa, si no hay trabas para entrar al mercado, para salir, si no hay concentraciones. El mercado puede funcionar por sí solo. Pero al contrario, el Estado no puede desatenderse de su rol de árbitro si no nos pasa como el último partido, que el árbitro más estaba con los uruguayos que con los peruanos. Entonces, tiene que arbitrar, arbitrar de manera adecuada. No puede estar, es cierto, en una situación exante permanentemente, pero sí hacer controles esposos más adecuados. Debe haber o no controles de fusiones. Sabemos que las fusiones no son para ser malas, porque hay fusiones que van a traer beneficios al mercado, a la competencia, por economía de escala pueden bajar los precios a mayor volumen de las empresas, pero también una situación de concentración puede perjudicar a los consumidores. Y eso tiene que ser evaluado. En todos los países donde existen agencias de competencia, hay control previo de fusiones. Incluido Estados Unidos, ni qué decirle Chile, menos en Perú. En Perú solamente hay control de fusiones en un sector, en la energía eléctrica. Si dos empresas productoras, generadoras o distribuidoras de energía se quieren juntar, tienen que pedir permiso previamente al Indecopy. En todo además no existe control de fusiones. Y eso por una ley especial. entonces la naturaleza de la competencia decíamos la mano dura del Estado versus la mano invisible, el impacto de la competencia en los precios, la noción del precio competitivo y el equilíbrio de la oferta y la demanda. La competencia supone más que transacciones comerciales en el mercado. La competencia también es parte de una filosofía, de una mentalidad, la libertad. La competencia interactúa en el que se le da los individuos, el rol del consumidor en un sistema de competencia. El beneficio de la competencia no solo se traduce en dinero, hay ganancias no cuantificables, un estado de bienestar, de satisfacción. Los beneficios de la competencia promueven el promeso tecnológico, promueven la entrada al mercado de personas y empresas innovadoras, premia el esfuerzo y cumplimiento de metas y objetivos y indicadores de productividad, ofrece libertad al ser humano para su desarrollo intelectual y en general. ¿Cómo ha variado el derecho a la competencia en el Perú? Bueno, en las constituciones siempre hemos tenido, por lo menos en el siglo XX, una mención a la estructura de los mercados. En la constitución del año XX decía, pues, se prohíben los monopolios y acaparamientos industriales y comerciales. Las leyes fijarán las penas para los contraventores. Solo el Estado puede establecer por ley monopolio y estancos en exclusivo interés nacional. Por ahí todavía hay unas bodeguitas, creo, en algunas partes dice estanco de la sal. Artículo 16 de la constitución del año 33, que dio Sánchez Cerro, están prohibidos los monopolios y acaparamientos industriales y comerciales. La ley fijará las penas, un texto similar al año 20. Y el artículo 133 de la constitución del año 79 dice, están prohibidos también los monopolios, los oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil. La ley asegura la normal actividad del mercado y establece las acciones correspondientes. Entonces, hemos tenido ciertas menciones. A partir del año 85 se comienzan a ver ciertos cambios pero no a nivel todavía de ley sino de decreto supremo. Se dio el decreto supremo 467 del 85 de economía y finanzas que declara de necesidad y utilidad pública la protección del consumidor frente al abuso derivado de la posición de dominio del mercado. Ya no habla del monopolio sino de posición de dominio. Fija como parámetro para considerar que una empresa o grupo de empresas tiene posición de dominio si esas empresas controlan el 75 y el 100% del mercado. Se establece que el régimen de precios regulados para las empresas comprendidas en este grupo. Estas empresas deberán presentar una declaración jurada periódica sobre sus costos de productos, gastos comerciales y de venta, gastos administrativos, financieros, márgenes de utilidad, sobre ventas y sobre inversión. Esta información se dirá del sustento para la fijación de los precios regulados. Recuerden ustedes qué pasó con los precios regulados, qué fue la consecuencia de esa regulación de precios, el acaparamiento, la escasez, luego se da el decreto supremo 467 también en el año 85 y finalmente en el año 90 se da el decreto supremo 296 también de economía y finanzas donde dice el Estado propicia la libre competencia son actos que limitan la competencia los derivados del abuso de la posición de dominio en el mercado de prácticas monopólicas oligopólicas monopsómicas y oligopsómicas el abuso de esas prácticas y de acuerdo restrictivo no la práctica como tal sino el abuso de la misma artículo tercero y cuarto de ese decreto decía contenía la relación de abuso de posición de dominio y comportamientos que limitan la libre competencia este es el antecedente más próximo de la regulación actual y se faculta al Estado para que fije precios en aquellos mercados en los cuales su estructura y las condiciones de la economía propician situaciones que limitan la competencia acá por ejemplo sabemos que hay precios regulados claro pero de acuerdo con la constitución actual los únicos precios que pueden ser regulados por el Estado ¿cuáles son? los de los servicios públicos y por eso están los OSIS o CITRAN o CINERMIN o CIPTEL en aquellos mercados que no son de servicios públicos es inconstitucional que el Estado inclusive en la ley marco de inversión extranjera prohíbe y sanciona a los funcionarios administrativos que se les ocurra meterse a regular de manera directa o indirecta precios que no tienen que ver con servicios públicos este decreto 2.96 crea la Comisión Nacional de Defensa de la Libre Competencia en el Ministerio de Economía y Finanzas que es el antecedente de la comisión actual que funciona en el INDECOPI luego como sabemos en los años 90 hay todo un proceso de reforma no porque Fujimori fuera un ideólogo delirio mercado sino por las circunstancias que el Perú tuvo que vivir para superar la etapa de los 80 y de los 90 y exigencias del Banco Mundial entre otros INDECOPI fue creado por una exigencia del Banco Mundial de reducir costos en el Estado y fomentar el derecho al consumidor al menos ese fue el propósito inicial hay una apertura de mercados hay un tema de privatizaciones y de concesiones abandono de esquemas controlistas apuesta por la actividad privada en que hacer económico se eliminan los subsidios se acordarán del famoso Hurtado Miller que Dios nos ayude pues desembalzó los precios que habían estado aguantados la constitución del año 93 hay ya un desarrollo más orgánico hay un régimen económico pero en toda la constitución hay disposiciones acerca del modelo económico el artículo 58 nos dice que la iniciativa privada es libre se ejerce una economía social del mercado y que el Estado garantiza la libertad de trabajo de empresa comercio e industria solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial y esto es importante que esto inclusive fue desarrollado después por una ley en gobierno de Paniagua el Estado no puede desarrollar actividad privada si es que no tiene una ley que lo autorice si se convoca una licitación para reparar una avenida no puede entrar a esa licitación una entidad pública el ejército encima porque tiene todas las de ganar o como antes el Estado se le ocurrió a través de la fuerza aérea tenía una compañía de división comercial para rutas que podían fácilmente ser abastecidas por el sector privado hay entidades públicas que ahora están teniendo radios y se critica a unas organizaciones privadas que tengan radios cuando el propio Estado lo tiene entonces el Estado facilita y vigila la competencia combate toda práctica que la limite y el abuso de la posición dominante o monopólica ninguna ley ni consultación puede autorizar ni establecer monopolios luego se da el decreto del objetivo 701 que tiene varias modificatorias y el objetivo de ese decreto era el legislativo era eliminar las prácticas monopólicas controlistas y restrictivas de la competencia permitir la libre iniciativa procurar el mayor beneficio de usuarios y consumidores y el ámbito de aplicación puede ser a toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que realice actividad económica se incluye también ahí a los directivos de las empresas el alcance general no está limitado al estado dimensiones o carácter del infractor y hay conductas colusorias y conductas abusivas conductas colusorias donde se coluden las empresas se ponen de acuerdo a través de acuerdos horizontales o acuerdos verticales y las llamadas conductas abusivas horizontales es cuando son entre empresas que están en el mismo eslabón de la cadena productiva es decir con su competidor y verticales por ejemplo un mayorista con un minorista en elabones distintos se dirigía a conductas no a estructuras de mercados como la actual legislación no regulaba el control de fusiones como tampoco se regula hoy en día y concentraciones con excepción del sector eléctrico como decíamos anteriormente que tiene una norma especial hoy en día el decreto legislativo 701 ha sido sustituido por el decreto legislativo 1034 que es la actual norma que regula las prácticas anticompetitivas el objetivo de esta norma pues igual que la anterior prohibir y sancionar las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores un poco como lo que mencionamos al inicio ¿cuál es el objeto? pues el objetivo promover la eficiencia económica el objetivo de las políticas de competencia que existan mercados eficientes eficiencia en el sentido paretiano de bienestar ya no es posible aumentar una unidad a alguien sin disminuirle al otro ¿para bienestar de quién? pues de los consumidores el ámbito de aplicación subjetivo es toda persona y acá es más amplio que en el 701 que en el mercado oferte o demanda de bienes o servicios o cuyos asociados o integrantes realicen esta actividad e incluye a los que ejercen la gestión dirección o representación el ámbito de aplicación subjetivo no se incluye en las conductas que son consecuencia de lo dispuesto a una norma legal y el ámbito de aplicación territorial pues es toda conducta que afecte o pueda producir efectos anticompetitivos en todo o en parte del territorio nacional aun cuando dicho acto se haya originado en el extranjero esta es una precisión importante que no estaba en la norma anterior como tampoco estaba en la norma anterior la definición de mercado relevante y ahora sí antes solamente estaba la definición de abuso de posición de dominio y la definición del mercado es crucial para este tema la definición del mercado relevante pues tanto desde el punto de vista del producto como desde el punto de vista geográfico la distinción ahora entre provisiones absolutas y provisiones relativas en que caso se aplica la regla per se provisión absoluta provisión relativa la regla de razón contiene disposiciones también esta norma sobre procedimiento sancionador incluye reglas para la interpretación del procedimiento en segunda instancia administrativa y le da una serie de facultades al organismo de INDECOPI y fundamentalmente la Secretaría Técnica de Investigación no tenía ¿cuáles son las características de las prácticas sancionadas? pues las conductas colusorias como decíamos anteriormente ya sean horizontales o verticales las conductas abusivas es decir el abuso de la posición de dominio entendamoslo que no regula los llamados precios abusivos no hay control de precios en el Perú salvo en mercados de servicios públicos al igual que el decreto legislativo 701 anterior la norma vigente sanciona pues los actos o conductas que limiten restringen o distorsionan la competencia o constituyen abuso de la posición de dominio se dirige insistimos a conductas no a estructuras de mercados y por eso es que no regulan el control de fusiones y concentraciones con excepción del sector eléctrico bueno quien se encarga en el INDECOPI es la comisión de defensa de la libre competencia de verdad por la aplicación de esta ley y es el órgano del INDECOPI que actúa con autonomía técnica funcional administrativa es un órgano colegiado compuesto por cuatro profesionales designados por el consejo directivo del INDECOPI por cinco años y pueden ser designados por un periodo adicional y resuelven en primera instancia de los procesos de su competencia ya sea por acción de parte o de oficio y pueden imponer las sanciones la Secretaría de Técnica como les decíamos anteriormente no me voy a detener acá tiene hoy en día una serie de facultades que antes no tenía con esta norma de investigación y de actuación en general aquí sobre el acuerdo del tratado de libre comercio con los Estados Unidos lamentablemente se desaprovechó a diferencia del capítulo de propiedad intelectual que sí tiene todo un desarrollo siendo el objeto principal el comercio y sabiendo que en Estados Unidos si hay control de fusiones y acá no y la regulación es distinta de un país y el otro se desaprovechó para normar el tema de las prácticas restrictivas de la competencia y solamente el tratado de libre comercio con los Estados Unidos es una declaración de principios de intercambio de información pero no de una regulación especial el objetivo es proscribir conductas implementar políticas de competencia los estados deberán tener legislaciones que sancionen conductas anticompetitivas que ya los tienen y una autoridad encargada de aplicar esta norma que ya las tienen se reconoce a la cooperación como un mecanismo importante para la aplicación efectiva de la legislación como les decía no se declara que el cobro de precios diferenciados si está justificado por factores de mercado no es incompatible y tienen que informar entre las partes sobre los casos principales que se hayan resuelto en materia de libre competencia hay un proceso de consultas y hay una serie de definiciones lamentablemente no existe un capítulo no especialmente desarrollado sobre este tema sino que se desaprovechó esa oportunidad entrando un poco a de donde viene nuestra normativa hemos visto como ha evolucionado desde la constitución del año 20 la del 33 la del 79 la del 93 los decretos supremos que se dieron en los años 80 85 o hacia adelante pero decíamos pues que esto nace en el derecho antitras norteamericano la Sherman Act de 1890 que Estados Unidos quería pues que desarrollar sus mercados que no hubiera ningún impedimento ninguna concentración sobre todo en el tema de los transportes del ferrocarril y por eso que en la Sherman Act que es la ley Sherman de 1890 todo contrato a combinación en la forma de cártel o de cualquier otro tipo de conspiración en relación del mercado o intercambio entre los estados o con naciones extranjeras va a ser declarado como ilegal la Corte Suprema en el año 58 este caso famoso de Northern Pacific versus el Estado norteamericano señaló que la interacción de las fuerzas competitivas comportará una mejor asignación de nuestros recursos económicos el senador Sherman cuando postuló la ley decía si no nos sometemos a un emperador no lo deberíamos someter a un autócrata del comercio con poder para impedir la competencia y fijar los precios de cualquier bien o producto la Sherman Act decía pues en el artículo 1 toda persona que celebre cualquier contrato o intervenga en cualquier combinación conspiración ilegal de acuerdo con los términos de esta norma será considerada culpable de una falta luego de ser condenada será sancionada con una multa que no excederá los 10 millones de dólares en el caso de una corporación o 350 en el caso de cualquier otra persona se dice que con la segunda guerra mundial cuando desembarcaron los norteamericanos en Europa entraron con las bayonetas en sus brazos y en la mochila con las leyes de competencia efectivamente pero a diferencia de Estados Unidos Europa había quedado desbastada y necesitaba que sus empresas se volvieran fuertes y Estados Unidos no quedó devastado ahora lo que tiene es pánico por los atentados que sus propios ciudadanos muchas veces están haciendo pero nunca tuvieron una guerra salvo en la guerra de sucesión de mediados del siglo XIX de modo que Europa pues tenía que levantarse de los estragos de la segunda guerra mundial y por eso también se dio el plan Marshall y lo que buscaba más que prohibir concentraciones era que las empresas no abusaran de su posición económica en el mercado y por eso es que no prohibieron el abuso no prohibieron los monopolos ni los oligopolios porque querían que sus empresas se volvieran fuertes sino el abuso de la posición de dominio y cuando se constituye el tratado de Roma que es la que constituye la Unión Europea antes llamada Unión Económica Europea decía en el artículo 1 serán incompatibles con el mercado común y que harán prohibidos todos los acuerdos entre las empresas las decisiones de las asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar el comercio entre los estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común es decir medían el efecto de impedir los efectos más que la concentración en sí misma la finalidad guarda las similitudes con el Sheman Act sin embargo tiene dos elementos importantes la conducta coordinada la colusión y el efecto anticompetitivo hay que medir el efecto si no hay un efecto competitivo a pesar que la conducta se ha dado entonces no hay problema entonces habrá que verificar las consecuencias de la conducta en el mercado ¿cómo es? sabiendo ya estos dos sistemas el americano y el europeo ¿cómo es que estamos en el Perú? ¿qué sistema seguimos? un sistema mixto aunque más tendencias al sistema europeo es la conducta genérica la sancionada por nuestra legislación supone pues una práctica concertada entre empresas normalmente competidoras entre sí respecto de los precios producción mercados y clientes con el objeto de restringir impedir o falsar la competencia pero ojo no quiere decir que si dos empresas se coluden sea necesariamente malo para que sea sancionado tiene que ser dos empresas que tienen un poder de dominio en el mercado por eso se llama abuso de posición de dominio antes de ver el abuso hay que ver si la empresa tiene poder de dominio y de ahí a ver de qué abuso se trata y si se trata de un abuso ver qué efectos ha tenido ese abuso si está bajo la regla per se o si está bajo la regla de la razón si es por la regla per se no importa el efecto que haya tenido igual te sanciono te pasas de luz roja te pongo una multa en automático hay una camarita que le toma la foto y le importa qué pasaba dentro del carro igual te sanciona el cambio la regla de la razón verá cuáles son los efectos que se produce en el mercado en este caso pues el perjudicado ¿quién es? el consumidor principalmente porque las empresas ya no tienen el derecho de competir ahora tienen la obligación de competir y también pues los perjudicados además del consumidor son los competidores y los proveedores hay un aumento de precios o de reducción de la producción de manera artificial vemos el artículo 11 de la ley habla sobre las prácticas colusorias se entiende por prácticas colusorias horizontales los acuerdos las decisiones las recomendaciones o las prácticas concertadas realizadas por agentes económicos que tengan por objeto u efecto restringir impedir o falsear la competencia se entiende por prácticas colusorias verticales de aquellos que operan en las mismas prácticas pero efectuadas entre aquellos que operan en distintos planos de la cadena de producción de distribución o de comercialización y que tengan el mismo objeto o efecto que es restringir impedir o falsear la competencia cuando hay una colusión vertical al menos una de las partes involucradas tiene que tener de manera previa al ejercicio de la práctica posición de dominio como decíamos anteriormente y con las prácticas colusorias verticales pueden consistir en las conductas señaladas como supuestos de abuso de posición de dominio o como prácticas restrictivas de la competencia normalmente se producen prácticas colusorias a través de los llamados acuerdos colusorios se coluden donde es un concierto de voluntades entre varios operadores para hacer una conducta que restrinja la competencia basta la bilateralidad y el consenso no necesariamente hay un contrato no van a hacer las empresas un acta de colusión un contrato de colusión es muy difícil probar porque no hay eso entonces muchas veces son indicios tienen que pedir interceptación de las comunicaciones recuerdo cuando el caso del pollo que se los voy a mostrar en breve hubo que revisar hasta los cestos de basura puede ser escrito oral incluso tácito no se requiere una solemnidad especial el acuerdo colusorio puede tratarse de un acuerdo horizontal o vertical puede ser vinculante o puede ser un simple compromiso moral el llamado pacto de caballeros usualmente los acuerdos se hacen en los gremios se da el objeto de las modalidades de prácticas colusorias lo vemos en fijación de precios limitación de control de producción reparto de clientes concentración de calidad discriminación injustificada de condiciones entre competidores subordinar la aceleración de contratos aceptar prestaciones adicionales que no guardan relación con tales contratos las llamadas ventas atadas la carne sale con hueso como dicen negativa obstaculizar la entrada o permanencia de un competidor concertar injustificadamente licitación colusoria cuáles son los efectos de las prácticas colusorias pues basta el solo acuerdo se debe alcanzar la finalidad perseguida cuál es la opción del decreto objetivo 164 se va a castigar la conducta en sí o la ejecución de la conducta de ser ejecutada la implementación debe ser exitosa es fundamental todas estas inquietudes para determinar pues la procedencia de la infracción y la procedencia de sanción administrativa todo va a depender si estamos frente de una provisión absoluta o una provisión relativa es decir para medir el efecto provisión absoluta hay que verificar pues la existencia de la infracción es suficiente que la autoridad competente pruebe la existencia de la conducta mientras que en las provisiones relativas basta verificar la existencia de la infracción la autoridad deberá probar la realización de la conducta y que además tenga esa conducta el efecto negativo para la competencia o el bienestar de los consumidores que puede ser un efecto negativo real que se haya producido o un efecto potencial también vamos corriendo bueno los pasos que hay que seguir como un poco consecuencia lógica es primero definir el mercado el mercado relevante es decir que bienes y servicios se considera que compiten en ese mercado en ese espacio geográfico con el de la empresa cuya posición en el mercado se quiere determinar y entre los espacios gráficos sea tal competencia y en el mercado relevante el tema de los bienes no necesariamente son los mismos bienes pueden ser bienes sustitutos si yo voy a analizar el mercado de los fósforos tengo que comprender ahí también el mercado de los encendedores pero de repente el mercado del café instantáneo no es el mismo mercado del café soluble a veces las características físicas que difieren y pueden formar parte de los mercados a pesar que tienen características físicas distintas también el grado de las conductas los gustos de la población pueden hacer que difieran los mercados se decía que en el tema del pollo no se analizó bien el tema del sustituto en esa época determinar el grado una vez que se ha determinado el mercado hay que determinar el grado de concentración que existe en ese mercado cuántas empresas operan cuál es la cuota de mercado que tiene cada empresa cuál es el poder real que tiene esa empresa en el mercado relevante y finalmente determinar si se abusó o no de esa posición qué conducta si incurrió en una práctica una provisión absoluta pues la sanción simplemente es por la conducta que se había hecho y si es una provisión relativa ya hemos dicho que se verá el efecto de la misma además de la conducta ¿no? esto pasa otra vez esto son las fusiones son las fusiones ya sabemos que solamente se controla las funciones en el mercado de energía eléctrica hay tres tipos de fusiones o de concentraciones las verticales las horizontales y las de conglomerado horizontales cuando se concentran dos empresas que compiten que están en el mismo en la onda de la cadena productiva y verticales cuando son entre empresas que están en distintos niveles es decir como decía una cortiembre por ejemplo con una empresa ganadera y de conglomerado son dos empresas totalmente distintas y para que lo hacen ustedes dirán bueno pregúntenle a los Brescia o a Romero justamente para hacer como un holding y poder hacer con otras empresas pues otro tipo de prácticas es como dirían algunos que iba el dumping porque casi al dumping vienen productos aquí del Perú más baratos de lo que deberían estar aquí porque más baratos inclusive de lo que está en su país de origen que causa un problema un daño a la industria nacional o que vayan los precios predatorios cuando se producen productos por debajo del valor de producción y ustedes creen que lo hacen de buena gente lo hacen para sacar del mercado al competidor y después elevar a su precio como debe ser y vamos a ver qué tanto puede aguantar una conducta predatoria en la medida que tenga un poder que lo respalde esto también lo pasamos esto también lo vamos a ver después en otra sesión de una regulación esto es un reforzamiento ya dicho anteriormente en que vemos que el esfuerzo el tema de eficiencia el esfuerzo empresarial eficiencia productiva innovativa asignativa eficiencia en la distribución la competencia pues es un proceso natural que se da en el mercado hay un daño concurrencial lícito que es cuando uno sale del mercado como consecuencia de la competencia siempre hay un ganador y un perdedor el tema es que el perdedor por ejemplo que le echaron como una carrera de carros que le echan aceite o clavos para que se o le cierran el paso que gane simplemente el mejor la competencia pues significa esfuerzo esfuerzo empresarial iniciativa innovación atención al público productos y servicios a menores precios de mejor calidad economía de escala fácilmente accesible en un mercado competitivo pues ganan los consumidores las empresas y el estado como hemos dicho el estado va a obtener más ingresos para gastar en educación salud, seguridad, justicia y infraestructura casos de abuso de posición de dominio negativa injustificada a contratar discriminación de precios u otras condiciones de comercialización ventas atadas precios predatorios imposición de contratos de venta exclusiva modalidades de prácticas colusorias fijación de precios reparto de mercados límites de producción calidad del producto son usualmente cosas que se pactan entre prácticas colusorias horizontales en verticales usualmente se da distribución exclusiva precios de reventa hay conductas que solo tienen efectos anticompetitivos y nunca efectos procompetitivos estas conductas son analizadas bajo la regla de la prohibición absoluta o regla per se y las otras conductas además de tener efectos anticompetitivos pueden tener efectos procompetitivos y estos pueden ser superiores a los primeros como decíamos a veces de una concentración o una conducta también no necesariamente puede generarse un daño por eso hay que ver cometida la conducta cuál es el efecto que se haya podido ocasionar la regla per se bueno si ya se sabe pues que determinadas prácticas son siempre perjudiciales para los consumidores no debería discutirse innecesariamente si es que sus efectos positivos podrían ser mayores a los efectos negativos pues es obvio que siempre tendrán efectos negativos y nunca positivos una vez probada la conducta denunciada pues corresponde aplicar la sanción correspondiente aquí se va qué conductas son per se ilegales fijar precios entre empresas que tienen poder o dominio en el mercado fijar precios o condiciones de comercialización limitar la producción repartirse en los mercados repartirse en concursos o solicitaciones públicas para declarar ilegales estas conductas no es necesario analizar la intencionalidad basta que quede cometido determinar tampoco las eventualidades los efectos anticompetitivos o procompetitivos mejor dicho tampoco es necesario evaluar si se ejecutó o no la conducta basta que se haya pactado la misma sin que necesariamente se haya ejecutado en cambio la regla de razón que estamos entre las provincias relativas estamos hablando pues de conductas que tienen tanto efectos positivos como negativos y que deben ser sobrepesados ambos conductas que se analizan normalmente bajo la regla de razón todas las formas de abuso de posición de dominio negativa de trato discriminación venta atada acuerdos de distribución exclusivo de venta algunas prácticas con los usuarios horizontales acuerdos de investigación y desarrollo acuerdos sobre publicidad y para declarar pues estas conductas como ilegales no es necesario analizar el efecto concreto basta que los efectos positivos o negativos sean potenciales bajo la vigencia del decreto del objetivo 701 se dio en Indecopio por ejemplo la resolución 206 del 97 el caso SIVA donde la empresa de transporte SIVA donde se señaló pues que los acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado serán per se ilegales cuando tenga como finalidad y efecto único y esencial restringir la competencia es decir cuando sean acuerdos desnudos o puros por otro lado la resolución 276 del 97 del tribunal de defensa de la competencia en el caso del pueblo que vamos a presentar en breve dice las concentraciones de precios reparto de mercado reparto de cuotas de producción y limitación en control de la producción deben sancionarse de acuerdo a la regla per se y la resolución 224 dejó sin efecto del 2003 los dos precedentes anteriores y estableció como precedente una regla de la razón sui generis de tipo europeo como decíamos anteriormente el decreto legislativo 1034 ha derogado el 701 y este decreto legislativo recoge en su mayor parte la regla per se bajo las proyecciones absolutas para los acuerdos horizontales desnudos sin demarca de fijación de precios u otras condiciones de comercialización reparto de mercado límites de producción y reparto de licitaciones bueno esto vamos a la última bueno aquí un poco recapitulando como parte final dice las prácticas horizontales una práctica conducta comercial pues se define como horizontal cuando le ejercen agentes que pertenecen a un mercado relevante como hemos señalado las dos principales conductas horizontales son la colusión y las concentraciones empresariales la colusión es como se coluden cuando se concertan el comportamiento colusivo perfecto se refleja en la fijación de un precio monopólico por parte de todas las empresas en el mercado la colusión puede ser identificada como la conducta maximizadora de las empresas en el mercado pero que maximiza también los beneficios conjuntos el comportamiento colusorio perfecto donde todas las empresas están coludidas equivale al comportamiento de una sola empresa maximizadora de beneficios el famoso trats de los Estados Unidos a fines del siglo XIX por eso se dan las leyes antitras que hemos mencionado ¿cuáles son las condiciones que normalmente facilitan el acuerdo la existencia de acuerdos colusorios? hay condiciones que pueden hacerse los acuerdos colusorios menos inestables internas por ejemplo condiciones bajo el control del grupo de empresas que han formado parte del acuerdo sanciones que se le impondrán a las empresas que no cumplen con ese acuerdo costos de organización etcétera y condiciones externas como las que están fuera del control de las empresas que participan en ese acuerdo la sustituibilidad del producto reputación de la agencia de competencia niveles de sanciones establecidas en la norma de competencia las condiciones que facilitan el éxito de los acuerdos colusorios aunque a la larga muchas veces no tienen éxito porque siempre se produce alguien que deserta ya sea porque denuncia el acuerdo o porque simplemente se sale para poder aprovecharse hay una estabilidad externa como la existencia de pocos sustitutos productos relativamente homogéneos alta concentración industrial en el mercado existencia de barreras a la entrada del mercado baja probabilidad de detección expectativa de sanción baja existencia de gremios comités asociaciones empresariales organizadas todos esos gremios usualmente son organizaciones para colusión en Estados Unidos si dos banqueros importantes están almorzando en un club pues se presume que ya están coluyéndose bajos costos de monitoreo en elevadas sanciones internas por el cumplimiento de acuerdo ¿cuáles son las políticas públicas frente a las conductas colusorias? pues la mayoría de países que tienen políticas de competencia sancionan fundamentalmente los acuerdos explícitos es decir la colusión implícita o tácita no es sancionada el estándar internacional bajo el que se sancionan los acuerdos colusorios explícitos es el de la regla per se solo se requiere probar que el acuerdo se realizó no es necesario analizar sus efectos para determinar la ilegalidad de la conducta en general se trata como una excepción a la regla per se a los acuerdos destinados a relacionar conjuntamente bienes o servicios con un elevado contenido de investigación este es el famoso caso que demoró más de una década que me tocó vivirlo muy de cerca porque yo en esa época era funcionario del INDECOPI claro que en otra área en el área de propiedad intelectual la información ha sido facilitada por INDECOPI para la presentación de este hemos respetado su logo ¿qué se investigó? ¿a quiénes se investigó? pues a una serie de gremios y empresas a la APA Asociación Peruana de Agricultura y a otros gremios y 19 empresas avícolas la investigación se desarrolló entre mayo de 95 y julio de 96 el producto investigado el pollo pero el pollo comercializado vivo no el pollo congelado el ámbito geográfico el mercado relevante que se determinó fue el INDECOPI y el Callao ¿qué se investigó? pues concertación de precios concertación de condiciones de comercialización concertación de volúmenes de producción establecimiento de barreras de acceso al mercado desarrollo de mecanismos anticompetitivos para impedir el ingreso o forzar la salida del mercado de competidores ahí se dio que iba a haber una sobreproducción de pollos no solamente por las granjas instaladas en el Perú sino porque estaban entrando empresas nuevas al mercado que venían del extranjero el pollo importado pollo bebé se veía que iban a tener una mayor cantidad y había que eliminar pollos poco como la película pollitos en fuga había que eliminarlos y los pobres pollitos hubo que triturarlos probablemente y para que no existiera tanta cantidad de pollos y poder regular de esa manera el precio porque una regla del mercado es que a mayor cantidad de productos el precio baja a pesar de que ellos ya tienen más o menos medida de la demanda en los primeros meses del año 95 pues las empresas al interior de la Asociación Perana de Agricultura tomaron conocimiento de una sobreproducción que se esperaba para ese año y en unos documentos dicen una baja de 0.10 céntimos de nuevo sol en un mes representa un menor ingreso de las empresas avícolas de aproximadamente 1.500.000 dólares proyección de la producción de pollito bebé carne periodo abril 95 septiembre 95 encontrada en la APA correspondiente a una sesión del consejo existe un acuerdo decían ellos tomado recientemente en el comité de productores de pollo manifestando la inminente decisión de beneficiar y congelar pollos a fin de evitar que los precios bajen eso fue una declaración del presidente del comité de productores de pollos pues de la Asociación Perana de Agricultura contenía un acta de directorio de la empresa de alimentos protina de fecha 12 del 6 del 95 este es un documento que se discutió en la sesión de la comisión de la Comisión de la IE Peruana de Agricultura dice caso hipotético de un incremento de 290.000 pollos bebé en la colocación nacional dice valoración de las pérdidas según alternativas las pérdidas expresan en soles por mes vender pollo vivo 17.300.000 más 290.000 dada 17.676.000 en caso de que había que eliminar los pollos bebés una cantidad determinada cómo afectaba eso por mes sacar el exceso de reproductoras eliminar exportar los pollos bebés sacarlos de acá del mercado o exportar pollos beneficiados disminuir las importaciones reducir la carga cuáles eran los efectos este es un documento interno un memorándum dirigido por un empresario avícola un señor que veo que decía en la reunión habida en el comité de productores de pollo el día miércoles 3 de los corrientes se tratará puntos de suma importancia uno mantener un peso promedio estandarizado moción que fue aprobada por unanimidad dos carga promedio mensual de pollos de carne que debe tener cada integración el señor pollo Pablo Suárez Fabres y el señor Fernando Iqueda presentaron el siguiente cuadro que se adjunta en hoja anexa en base a las cargas promedio de los tres últimos meses al ver este cuadro se hizo una votación entre todos los presentes para que se eliminaran sus excedentes de mayo que eran los más próximos vía agotamiento de embriones o de pollos bebés lo cual en una primera votación la mayoría aceptó con excepción de Takagaki que puso en consideración una serie de motivos por lo cual no podía dar una respuesta inmediata por otro lado el señor Fabres hizo las siguientes propuestas reducción de la importación de reproductoras anulación de las importaciones de pollo bebé importaciones de pollo bebé o de huevos fértiles y propuso que estos se compraban a nivel nacional eliminación de reproductoras hay que matar las gallinas congelación del pollo a estas medidas agregó la propuesta del señor veído de formar entre todos los integrantes del comité de pollo de carne una compañía que compraría el pollo congelado lo vendería a provincias o tratará de exportarlo esta medida se ha tomado en consideración ya que el grupo Aristicia de Chile ha contratado una planta de mantenimiento de congelación de pollo y el otro grupo chileno ya está entrando a Arequipa Cusco y Puno con un promedio de 60 toneladas semanales a un precio de 3 soles 80 incluido IGB este pollo que manejaría la nueva compañía sería el excedente de la producción del mes de mayo y los 100 meses la nueva compañía trabajaría sin lucro para poder romper la entrada de pollo chileno según sus cálculos estos nos representarían una pérdida de 0.05 por kilo de pollo suma inferior a la que resultaría de no congelar y permitir que estos grupos se acerquen cada vez más a Lima y de las ventas del pollo con pollo vivo para la consiguiente baja en los precios bueno ¿qué pasó con esta apoyada? pues el precio de 3 soles 10 dice se está manteniendo debido a que todas las integraciones han bajado su producción por el acuerdo ya que el mercado necesita estabilizarse ¿qué más? esto fue un informe de la sobre evolución de precios presentado por la molinera San Martín de Porres al INEI intento de fusión avícola alianza estratégica avícola la IFA representaba el 60% del mercado argumentaron que se encontraba en un proceso de fusión sin embargo las empresas permanecían siendo independientes no existía valorización de activos y pasivos no existía plazo para concretar la fusión o sea era o era mentira o se estaba dilatando hubo un intento de esta fusión conservación de precios volúmenes calidad compras de insumos determinación del margen unificación del sistema de comerciación etc se vio acaparamiento de incapacidad productiva de las granjas o de las plantas de incubación de terceros había una labor de lobby ante entidades financieras comerciales y gubernamentales en mayo de 95 a septiembre de 95 había una sobreproducción evitando la reducción de los precios septiembre de 95 9 bajaron a 2,8 promedio de variación menos 3,2 5 subieron a 2,42 en octubre de 95 una variación de 20,8 8 subieron a 2,54 con un promedio de variación de 5% 7 subieron a 2,71 2 subieron a 2,78 con un promedio de variación de 2,2 también en noviembre de 95 se dieron una serie de estadísticas a la baja con un promedio de variación de menos 2 y menos 4 en enero 96 igualmente está la estadística medida por la asociación de agricultura y vemos como fueron variando de los años inmediatos 5 bajaron a 2,54 un promedio de variación de menos 9,2 y acá vemos el precio del pollo de carne por kilo de las empresas investigadas entre abril y julio del 96 en soles agropecuaria del pilar el palomar rocío rosmar agrícolas asociadas galep san martín corporación ganadera mayo redondos protina las sanciones pecuniarias fueron calificadas como muy graves las infracciones debido al perjuicio a los consumidores debido también a la importancia del pollo en la canasta básica a la modalidad de las prácticas encontradas la dimensión geográfica del IME Callao participación del mercado de las involucradas el 80% es decir todas las empresas juntas tenían el 80% del mercado de las que se habían coludido beneficios extraordinarios obtenidos daño a competidoras actuales y potenciales esos chilenos que querían entrar duración de las prácticas entre mayo 95 y junio 96 y las infracciones fueron calificadas como muy graves como les decíamos imponiendo las sanciones que ahí aparecen de asociación peruana de agricultura APA 50 UIT Molina San Martín 220 UIT Molinos Mayo 450 UIT redondos 100 UIT redondos de la empresa que del empresario que acaba de fallecer hace poco ¿no? Fabre y este esto fue a través de la resolución 276 del 97 Tribunal de Defensa de la Competencia y en la segunda instancia el precedente que se emitió con esa resolución decía las entidades gremiales pues se encuentran comprendidas dentro del ámbito de aplicación del 701 también lo están ahora con el 1034 existen acuerdos de cooperación entre empresas que no restringen la competencia por ejemplo obtención de información y publicidad en común concertación de precios repartos de mercado repartos de costes de producción y limitación o control de la producción son sancionables mediante la regla per se eso es un poco creo que el doctor Binatea podrá comentarles en agnición lo que pasó en instancia judicial con ese caso que también tuvo su como le digo un poco más de 10 años creo muchas gracias muchas gracias doctor un aplauso por favor para si si quería agregar algo muy pequeño muy puntual efectivamente en el 2009 conocimos en recursos de casación este tema de la concertación de de precios en los pollos hubo hubo discordia porque se debatió si efectivamente se constituía pues una concertación de precios entre todas las empresas pero finalmente el recurso de casación se declaró infundado de todas las asociaciones de vendedores de pollos ¿no? el que habla fue el ponente bueno bueno para terminar ya se me están yendo todos ya quiero que los los anuncios primero la próxima semana no vamos a tener sesión ¿por qué? porque la asociación de damas de poder judicial a la POC nos ha pedido local para una actividad especial y como ustedes comprenden las damas primero así que les hemos les hemos seguido por mayoría luego recibí el día de ayer un documento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores un documento de la OMPI comunicándonos que se está se ha organizado el seminario el seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina esto se va a desarrollar entre el 4 del 4 al 7 de noviembre en Cartagena Indias en Colombia este este evento lo organiza la OMPI la Oficina Europea de Patentes la Oficina Española de Patentes y Marcas la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Oficina de Harmonización del Mercado Interior de Colombia la mala noticia de todo esto es que solo es para uno una sola persona y me han pedido una terna una terna que yo debo remitirles a fin de que ellos elijan a uno claro que ese uno va con pasajes todo así que les comunico ya sus correos se les pasará o ya se les pasó para que pero es para jueces jueces y fiscales así que esperemos pues que la plaza la ocupe un juez ya pueden anotarse el que esté interesado pueden anotarse con en el centro de investigaciones con la señorita de Araceli Escalante y esperemos pues que que un juez gana ya entonces muchas gracias por su presencia y finalmente saludos a las a las cortes de Amazonas a Purimac Moquegua la sede de Hilo también Tacna Huancabelica Piura Anca Yucayali La Libertad Ica y Suyana y la sede de Suyana muchas gracias buenas noches y nos vemos dentro de dos semanas a ojo por si acaso dentro de dos semanas va a venir dentro de dos semanas ya se les va a anunciar el tema de la sesión específico va a venir un veedor de la OMPI así que espero que esté lleno esto porque eso depende del apoyo que nos den para continuar con el con el programa no solo en lo que va a ver el año sino para el próximo año ya buenas noches gracias gracias